Que soledad, inmensa soledad invade el alma mía Quiero olvidar que quise yo alcanzar lo que no pudo ser Mi corazón se llena de emoción, palpita de esperanza Cruel realidad, te quiero más y más y tú ya no me quieres Sueño feliz, que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño Y al despertar comprendo que no estás y lloro como un niño Si hay que dejarte hacer triste papel, comprendo que no puedo No sé qué hacer, que tengo que olvidar y todavía te quiero Música Sueño feliz, que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño Y al despertar comprendo que no estás y lloro como un niño Si hay que dejar de hacer triste papel, comprendo que no puedo No sé qué hacer, que tengo que olvidar y todavía te quiero Música